Esta bandita, una convivencia con la banda acá en el barrio Nunca salgo nunca salgo acá Pero cuando salgo con la banda Pues no salgo acá a cotorrear Salgo acá a cotorrear con la banda Entonces No quieren que los grabe banda Jairo, vas a empezar con tus mamadas Vas a empezar a grabar acá Mándales un saludo a la banda de la YouTube Ahora sí, diles A toda la banda 420 Mándales un saludo a tu tío A tu tío que soy el Ahí está su tío Es que su tío me sigue Y está allá en Nueva York Anda allá en Anda allá Anda allá lejos Entonces mira Acá Ahora sí, mándales un saludo a la banda de la De la YouTube De la YouTube Ok banda Y pasa Este pendejo me sabe Por guardar pendejadas Por que no más Que me da un chico de risa que ¿Qué le dices? Ya salte el seguidor ¿Qué le dices? Jairo Yo me tomo una foto con mis nietos Para que venga un pendejo a grabarme Aquí mi mamada Chido banda De acá